Muy buenas amigos, soy YoC055, estamos en Forme Simulator 15, seguimos con el tutorial Forme Simulator 2015, dije 15, es 2015 Bueno, en esta ocasión nos toca cosechar Sube otra cosechadora y acopla la segadora Esto evidentemente es recoger un campo que previamente ha sido arado, sembrado, fertilizado Y la cosecha ya está lista para trabajar Para recoger y luego ir a vender o descargar nuestros hilos Cualquier duda, lo que sea, lo que sea en los comentarios, que lo intentaré responder lo antes posible No soy un experto, hace muchísimo que no juego, con lo cual habrá cosas que cometa errores todavía Pero poco a poco nos iremos poniendo las pilas El peto vaquero Nuestro gorro de paja, nuestra faria Y a currar Vaya pedazo de chisma, la casa está 92,30 Qué guapa, tío Mira qué pedazo de peine lleva adelante, tío Madre mía, son dos pasadas y listo Qué guapa, tío Con la orúa ahí adelante y tal Venga, a Leo Buah, el sonido es la bomba, colega Mira el peine que tiene Joder Venga, los chismes estos Desacoplar Perdona, desplegar O sea, abrir arriba El tubo ya se extiende Y lo dicho, cuando está a tope, lo sacamos Y a descargar Bueno Vamos a Cender cosechadora Y a recoger Y venga Que se nos hace muy largo el vídeo Y trois Y cuatro Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! Abajo en la parte derecha nos va indicando cuánto vamos cargando en la chisman, va al 72%, vamos a estar al 100%, hay que despegar tubo, irse a ver el remolque, si no viene el que no lo es en el tutorial, y descargar. Ya no lo dijo, ¿no?, que irá a descargar. Mira qué pedazo de tubo, tampoco hace falta acercarse mucho. Ya deben acercarse un poquitín, y el solo, descarga. Mira el efecto, como se ha dicho, me ha quedado aquí a la esquina, ya está bajando el 60%. Aquí no puede bajarte que el solo, no sé si se verá, sigue echando. Bueno, una vez que acabe, dan 10%, 8, 7, 6, 5... Pues supongo que tendría que salir, donde fijar el texto, si hay que descargar o bueno. Si, hay que descargar. Bien, como veis aquí, en vez de dejar hilera, espero que esto es colza y le aporta. No, espero que no deje hilera. Bien, si fijáis en la velocidad, cuando está cosechando, va al 9. Y según levanto la cosechadora, ya corre bastante, ya corre más. Y aquí va a tope, a 9. Y cuando levanto el peine, si os fijáis, ya se pone a 20 y pico. O sea, está bastante bien. En el 2013 te pasabas de velocidad y no cosechabas, dejabas mercancía. O sea, una arada, o una sembrada, o tal. Bueno, estamos acabando. Y en esto, más o menos, consiste en cosechar, en recoger el campo. Bueno, bueno, has terminado el tutorialte correctamente. Bueno, vamos a acabar. Ahí me dejáis un poquitín. Pero bueno, más o menos. Vamos. Mira cómo corre, tío. Esto es nada, lo mismo. Aquí traeríamos otra vez al tractor. O traeríamos el tractor hacia... ¡Epa! Nada, es que es muy grande, tío. Ahí lo tenemos. Y eso iremos a venderlo, ese producto. O a echarlo a nuestros hilos. 50%. Bueno, pues eso, lo dicho. Acabaría descargar, cogeríamos el tractor y iremos a venderlo. Así que nada, señores. Un saludo, como siempre. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo. Y nos vemos en el farming.